La única repercusión política que tiene que ver es el parentesco con su padre, pero no tiene nada absolutamente, sino que es una cuestión individual, personal. Desde un primer momento yo aconsejé que era conveniente ponerse a disposición de la justicia, porque me parece que esa es la forma que se deben resolver estos tipos de situaciones, ante una sospecha, ponerse a disposición de la justicia. El señor Intendente me llamó en horas de la mañana ayer, a primera hora, diciéndome que su hijo había decidido comparecer ante la justicia a fin de aclarar las cuestiones y que sea en el ámbito judicial que se resuelva esto. Pero bajo ningún punto de vista, alguna connotación política, esto es una cuestión judicial y que se va a tener que resolver en esos niveles. Tengo entendido que el Consejo Deliberante lo citó, conversaron y terminó todo, no duró más de, creo que de 40 minutos la sesión, donde él se mantuvo en sus términos, explicó su situación. Más allá de eso, el Consejo creo que, bueno, tendrá su cargo, todas las decisiones quieran, pero el Intendente se presentó. Nosotros en todo momento apelamos a las cuestiones institucionales de los pueblos para resolver sus propios problemas. Tendrá que, primero, correr por cuenta del Consejo Deliberante, y, segundo, que será la justicia la que determinará. Y, bueno, tiene las herramientas institucionales para resolver estas cosas. Yo desconozco, yo desconozco lo que sí, insisto, en todo momento pedía la policía. A veces, muchachos, los que aparecen en algunos medios no es precisamente la verdad. No digo por este caso, pero en muchos casos, a mí que me toca ver los dos lados de la película, veo que a veces se ponen títulos o se dicen versiones que están muy alejadas de la realidad. Así que, no sé si es este el caso, no quiero decir nada. Simplemente, creo que sería conveniente. Yo en todo momento le pedí a la policía de que tenga todos los recursos a mano para que la justicia disponga de elementos para trabajar, si es que así hubiese habido el caso. Lo que nosotros siempre insistimos es que, ante una sospecha de violencia familiar o violencia de género, siempre, y hay propaganda, ustedes ven por ahí, propiciamos que ante la duda se denuncia, ¿no?, por supuesto. Pero creo que las autoridades de salud pública serán las que tendrán que tomar estas decisiones. No me asiste a mí eso. Yo creo que estas cosas corren más por cuestiones, a veces, de la mano de la política, por cuestiones, a veces, de algunos medios que representan intereses políticos que por la realidad de los pueblos, ¿no? No, no descarto que pase así. Pero a veces pasa que se dicen cosas, insisto, que no existen y que no son. Pero, ¿saben qué? Acá hay un remedio para todas estas cuestiones. Y es el voto del ciudadano. El soberano decide cada cuatro años o cada dos años hacia dónde quiere ir y con ese voto ordena lo que podría desordenarse en algún municipio, en una provincia o en un país.